hola gente de youtube como están espero que muy bien como pueden ver de fondo al fin señores y señores la demo del pez 2015 como pueden leer world soccer winning en 2015 lleva el nombre que por defecto hace mucho hace mucho tiempo tenía ya bueno cabe recalcarles que cabe recalcarles que esta mañana la descargué en madrugada de este día y contaba con las siguientes novedades todavía no salía para la cuenta americana todavía no salía para la cuenta europea tuve que creemos una cuenta para china como que era un ciudadano de hong kong tanto así es la es la es la pasión por este juego no quería probarlo rápido quería probarlo rápido así que ayer ya jugué un par de partidos y vamos a jugar el derby el derby español no como pueden ver el menú tal cual en las vemos de allá de games con de todos esos lados no como pueden ver de entrada james rodríguez y messi las gráficas espectaculares para playstation 3 está muy bien vamos a ver el general settings a ponerle super star porque no hay más super star de 10 minutos vamos a ponerle rojo rojo a ambos y a las faltas perdón que tengo un poquito gripado a las faltas vamos a ponerle que no para poder seguir jugando el plan de juego es de aquí lo voy a seleccionar manualmente y solamente quiero que lo vean no voy a cambiar nada está está un poco caucásico esta manera de cambiar los jugadores no vamos a jugar solamente en un estadio por defecto y bueno todavía no sé si si ya la vemos esté para la cuenta americana o cuenta europea en la playstation store pero de que me la bajé con la cuenta chinita sirvió por eso que cuando hubieran al principio esos idiomas inglés chino y chino porque no sé qué decir es porque me la bajé de chino está solamente en un estadio no hay comentaristas no hay presentación de equipos desde los camarinos no y bueno comenzamos muy bien perfecto ahí ya estuve jugando y quedé con una excelente impresión la verdad qué pasó qué pasó no la cogí con r2 me olvidé que coger la pelota con r2 y todo está muy muy fluido la verdad qué bien perfecto toma toma que bien toma perfecto que buen pase lazo no puede ser no puede ser no puede ser la verdad es que si me preguntan si juego entre fifa y pes o sea fifa 15 o pes 15 definitivamente no quedo con pez 2015 la jugabilidad está totalmente increíble el realismo también está muy espectacular los colores son más vivos que los de fifa y la verdad que toma perfecto holazo no 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 te lo puedo creer no te lo puedo creer o nos comimos ese goleí y entonces yo creo que estoy más enamorado de esta demo que la de fifa con un sin número de razones bueno una importante es el player id que tiene que utiliza el pes 2015 toma perfecto no que es el player id el player id es un mecanismo que hace que el jugador en el jugador virtual no en este simulador virtual de fútbol corra tal cual lo hace un jugador en la vida real no toma perfecto perfecto o lazo no puede ser no puede ser no puede ser me he comido ya como dos goles toma vamos 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 golazo 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 no puede ser ronaldo es la clave aquí ya bueno les estaba diciendo que es un sin número de razones verdad colores vivos la jugabilidad ya no parecen robots está totalmente increíble el player id es un punto importantísimo de destacar me hacen el gol me hacen el gol uff que buena que buena manera de jugar tiene el pro evolution a esta demo se puede jugar de 7 de 8 de 9 hasta de 10 minutos es la primera demo que en el que konam me hace eso y está totalmente increíble está estoy con ganas de que ya saque el juego la verdad es que estoy muy emocionado respecto a este juego poder jugar todas sus modalidades de juego en línea y todas las cuestiones esas no se ve muy interesante está muy increíble la verdad correcorre 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 no puede ser no puede ser no puede ser quítasela quítasela bien toma corre roro toma bien perfecto lazo no 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 como pueden ver ronaldo corre totalmente idéntico es increíble la verdad que buen juego que buen juego se los recomiendo totalmente por favor no sean fanboys de ninguna saga traten de descargarse las dos demos y comparar la verdad es que me gustó más pez la demo de pez que la de fifa lazo que uff y es un golazo por dios no puede ser ��니다 no puede ser no puede ser no puede ser pero no puede ser aquí esta demo fue la lanzada cuando dimaria todavía era jugador de Real Madrid me sacaron a María, me sacaron a la media cross que idéntico que es Es idéntico Este pez es una combinación de todo Tiene algo de Pro Evolution 6 Algo de Pro Evolution 2013 Mecanismo de Pro Evolution 2014 Toma Toma, 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 toma Perfecto No puede ser Tiene mecanismo de Pro Evolution 2013 2014, 2006 Es una combinación perfecta diría yo Por no decir casi No digo recontra que perfecta porque no Ningún juego es perfecto No, no puede ser Me van a hacer gol, me van a hacer gol, me van a hacer gol Me hicieron gol, me hicieron gol Uff, te la comiste, Messi, te la comiste Perdón, esta madrugada Cuando jugabas la demo Hay que ser sinceros La computadora sí que me ganaba Y me ganaba y me ganaba Hasta que le cogí el bote Le cogí el tino a esto Y ya no me dejó ganar tan fácilmente Y también ya gané un par de partidos ¿Sabes decir? Está muy bien Pero no sé lo que hablo ahorita porque estoy concentrado Toma Qué bien Qué bien, qué bien, qué bien Qué bien Sal de aquí Golazo Golazo Qué golazo De verir en Semá Qué golazo Señoras y señores Mi segundo gol Ya es mi cuarto gol en PES El primero todavía no El primero no lo grabé Porque estaba con la gana de jugar este juego primero Miren esas gráficas Miren esas nuevas animaciones Qué buen pase Miren ese buen pase Un golazo Con el movimiento final Que lo jala Lo jala Y la coloca Qué golazo Vamos allá Vamos allá Vamos Lo hubiera escogido Arquerito Toma No puede ser Muy bien Sacó el primer tiempo Señoras y señores Está James Rodríguez Más idéntico No puede ser Quiero Quiero que vean Cómo juega James Rodríguez